¡Esto acaba de pasar! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! Escondida en San Sebastián y las montañas de San Lorenzo donde se cosecha el mejor café de Puerto Rico y muchísimo, muchísimo más. Así que espero que se suscriban para que no se pierdan el journey. ¡Pueba! ¿Qué es la que hay corrido? Bienvenidos hoy al puebleteo en el pueblo de Calle, que actualmente es un pueblo que queda en la área central montañosa de Puerto Rico. Por eso le llaman el pueblo de los toritos y de la bruma, o sea, del fog, porque estamos en la montaña. Y actualmente se siente una brisita tan y tan rica ahora mismo, pero vamos a ver qué hay aquí. Bueno, queridos, el first stop de hoy, tenemos que pasar por el único Rex Grimm de Calle. Y estoy con Violeta, que es la fundadora, empresaria y dueña de Rex Grimm. Yo nací en Cuba, de papá y mamá chino. Vivía en La Habana y me mudé a vivir a Gramonte en Matanza. Mi cuñado fue buscando hacer algo, montó una heladería en Colón. Todo eso pasó al gobierno. Cuando Fidel Castro llegó, pues nada, perdimos los negocios, los nacionalizaron. En 1963 decidimos abandonar Cuba, presentamos para salir de Cuba y llegamos a Santurce, salimos por los barcos de la Cruz Roja. Entonces, nada, como mi cuñado había tenido heladería en Cuba, él dijo, aquí debe de funcionar una heladería. Y entonces él se estableció en Mayagüez. Y en el 67 conseguimos este local y abrimos aquí en Calle también. ¿Qué fue? Y nosotros cuando fuimos para Cabo Rojo, ¿se acuerdan que probamos Rex Grimm en Cabo Rojo? Ese de mi cuñado. Y ahora estamos full circle, en Rex Grimm de Calle, conociendo a la fundadora y la empresaria de Rex Grimm. Exacto, de acá, de acá. De acá, exacto, de esta área. Eso está bien cool, como que, y sabían brutales. Vamos a probarlo otra vez. Ah, y el último es conmimo, el de maíz. Mira, estando detrás de este counter, me da un flashback de cuando trabajaban restaurando a mi papá y nos pedían mantecado, no helado. Este, yo tenía que servir. Este es de coco, tiene cara de limón. Ah, por eso, me tiene cara de limón este. ¿Cómo se ve la cara de limón? Bueno, con la cara de limón. Así mismo se ve la cara. Ah, el de coco, este es el de coco. Maltilla de coco, casi me está derritiendo. Este es mi favor favorito. Dije favor. Estaba pensando en sabor y sabor y dije favor. Literalmente sabe, agua de coco. Súper rico. Este es, creo que tamarindo. El tamarindo es tan puertorrico, el sabor más puertorriqueño que tú puedas probar. Uy, qué rico. El saborcito del tamarindo es súper suave, pero tiene el sabor del tamarindo. O sea, que a veces el tamarindo es como que súper in your face. Este mellow, pero tiene el sabor. Y no es súper agrio. Tiene un balance bueno que no es súper dulce ni súper agrio. Acerola. Esto se ve tan refrescante. Esto es guayaba. Ah, guayaba. Guayaba, mala mía. Esta mezcla con coco. Tendrá que ser un sabor brutal. Aquí está el de maíz que se me está derritiendo. Que la última vez no le echaron canela. Porque no sabía que se comía como canela. Y ahora lo vamos a probar con un chinchín de canela. Esto debe ser interesante. ¡Guau! ¡Guau! Ok, hay que echarle canela. El sabor es completamente 360. Se ve súper rico. Es como que un bizcochito. Un bizcochito de maíz. Bien rico. Pistacho. Este pistacho se ve bien diferente a los pistachos que tú ves. Como que en otro, you know, ice cream shops. Se ve más icy. ¡Guau! Un saborcito de pistacho bien chévere. Y este es el de maíz. ¡Mmm! Creo que es rico. Nunca he probado un mantecado de maíz. Y no sabe a peanut butter. Como tú pensarías. Yo pensé que iba a salir a la peanut butter. Viste, sabe a maíz. Pero tiene como que me empalaga. Como el peanut butter. Mira este regalo que hicimos aquí. El de coco es mi favorito. Pero lo voy a mezclar con el de guayaba. Lo bueno de estos mantecados. Es que son tan libanitos. Que si te comes una copita, una palquita. No te sientes heavy. Como que si fuera a comprarte un mantecado normal. Está lleno de, you know, grasa. Esto es como que súper light. ¡Qué freaking rico esos mantecados! En verdad que si no han probado los helados chinos. De Red Scream. Tienen que buscarse uno y probarlo. Hay muchos en el... Toda la isla de Puerto Rico lo tienen que probar. Están riquísimos. Pero si vienes para el de calle ahí. Está al frente de la plaza pública. Que está en construcción ahora mismo. Pero están riquísimos. Vale la pena que se tiren ese viajecito. Ok. Actualmente ahora mismo estamos parados al frente de la plaza pública de calle. Que fue nombrado for. Este señor. Era pintor. Era de todo. Te voy a poner a un screen lo que era. Porque eran muchas cosas y no me acuerdo. Su nombre era Ramón Fra de León. Y ahora mismo la plaza pública está reconstruyéndose o renovándose. O básicamente está diciendo que está en construcción muy larga. Llevan cinco años reconstruyéndose. Pero de lo que puedo ver desde afuera. Se ve súper chile y súper nítido. Y se ve muy 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 moderna. Hay como que pedacitos de cositas para hacer. Yo creo que es genial. Ok. Un super fun fact que encontré fue que en la plaza se estaba tardando muchísimo en reconstruir. Porque cuando estaban construyéndose encontraron human remains de la primera población de la gente que vivía. Ahí pues the archaeologists had to step in. Y se dice que van a hacer un homenaje para como contar de la historia de esa gente que encontraron ahí. Técnicamente el pueblo está encima de un cementerio. Y es genial. Es genial. Ok. Y actualmente lo más cool que se ve de la plaza de lo que se está reconstruyendo es el domo. Que fue un homenaje que un artista de aquí le hizo a Ramón Fra de León. Yo creo que lo construían como un domo para que cuando hicieran actividades el sonido se amplifique. Y tú sabes, el pueblo de Caio lo puede escuchar. Y bienvenidos a día 2 en Calle. Ayer pasamos el resto del día en una casita en la montaña gracias a Join&Join. Estuvo riquísima. Y tú lo sacas. Si quieren ver ese video les dejo el link aquí. Y pues hoy vamos a explorar un poquito de Calle. Una de las cosas más prominentes que a la gente le encanta venir a Calle para hacer es Guabate. Y hacer la ruta de la lechonera. Hoy el lunes hay muchas lechoneras que no están abiertas. La mayoría no están abiertas. Usualmente los fines de semana se prenden con música, muy buena comida. Para llegar a Guabate tienes que subir bastante la cuestita. Prepárate por unas colpitas y prepárate para unos... Ascent. Ay, cabrón. Culva, me da una ansiedad. Mira esta culpa. Ah. Bueno, anyways, decidimos darle la vueltita para que vieran, I guess, las tiendas. Pero está apagado. Todo está cerrado, pero vamos a dar la vueltita a ver qué hay. Bueno, sorprendentemente veo un par de restaurantes abiertos. Pero yo voy a ir a la primera lechonera que yo probé aquí en Puerto Rico. La primera vez que vine a Guabate. O sea que vamos pa. Esta es la lechonera que yo primero vine para Guabate y probé. Y me encantó, me fascinó la comida. Estuvo riquísima. El ambiente está súper, súper prendido cuando viene, ¿sabes? Porque no había COVID y era un fin de semana. Pero hoy está un poquito más chill. Pero en realidad me gusta eso. Entonces, ¿vamos a ir a comer lechonera? Sí. Es tú. Es tú. Es tú. Es tú. Es tú. En realidad, voy a empezar con esto porque he tenido un antojo de esto desde hace tiempito. El lechon, la parte. Pero en realidad, pero antes del lechon. Vamos al the best part. Al cuerito. ¿Ves oír eso? El crunch. Qué rico. Saborcito súper rico. Muy bien marinado. Cuajito. Eso es tan y tan como que... Literal, este plato me recuerda de unas navidades aquí en Puerto Rico. Te digo algo. Si vienen para la lechonera, vengan temprano porque el lechón usualmente se termina súper rápido. Especialmente un día de semana. Cuando se termina el lechón, se termina. O sea que venir temprano es lo mejor. Y el amarillito. Cuando el amarillito está bien soft, bien dulce. Un cantito de lechón. Qué rico, mano. Ok. Cinco de cinco plátanos. Pero la realidad es que cualquier lechonera que tú te pares aquí en Guabate van a tener un lechón súper rico. No puedes tener lechón no buen lechón. Pero eso no hace sentido. Pero tengo leftovers. Cuando bajas de la ruta del lechón, puedes bajar por una cuestita y en una loma se encuentran unas culturas de rocas de los Tres Reyes. Que fueron talladas por un escultor más reconocido de la isla llamado Juan Santos Torres. Que le llaman actually el pica piedra de Guabate. Y ver esta vista. Está brutal. Subiendo 40,000 curvas para llegar a encerrar las tetas de calle. Y la gente guiando en el medio de la carretera. Estas curvas de las montañas. Love it. ¿Quién te regaló la licencia, mi hija? I'm driving like una abuelita. I don't give a shit. Mira, papi. Ay, Dios mío. ¿Quién te va a dar comida? No, 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 no. Ok. Con el corazón como que, ¿qué hago? Después que logré coger la papi, intentamos de coger al otro perro, pero él no se dejó. El vino por la comida y cuando nosotros nos acercamos a él, él se huía. Y esto es lo difícil de rescatar los perros de lengo. Muchos tienen trauma y no hay muchas buenas experiencias o interacciones con humanos y no se te acercan. Pero yo siempre seguiré intentando rescatar al perro que yo pueda. Y si no, por lo menos darle comida para que esa noche no duerman con hambre. Si les gustaría apoyarme en mi misión Pueden donar a mi Little Rescue web a SATOS Les dejo el link en la descripción Y si están interesados En ser fosters o también Volunteers, por favor mándenme un email Les dejo esa información abajo también Porque ahora mismo solamente soy yo Y necesito toda la ayuda que pueda encontrar Ay Dios mío Ay yo no puedo Gracias por dejarme rescatar Ay fue mi amor No necesito tomar agua del piso ya Good job En verdad que no creo Que hubiese podido decir Me tengo que llevar a ese perrito si no fuera Las puertaciones de ustedes en web a SATOS Y gracias a eso Podemos hacer esto No sé qué hacer ahora No sé si seguir Vamos a hacer un last stop Y nos llevamos a este angelito ¿Sabes lo que esto significa? Ella sabe que está segura Solo un niño Bueno, yo y mi co-host aquí Estamos de camino para la última parada Para venir aquí a ver las tetas de Kamui Kamui, ¿por qué me decía Kamui? Sorry, estoy bien distraída Actually no, esta no era la última parada Van como tres paradas más Pero la voy a hacer la última parada Porque tengo otras prioridades Vinimos aquí Al cerro de las tetas de Kalli Para ver la vista Y normalmente Por aquí Donde verla Tú puedes entrar Y en el tope Tú puedes ver Las montañas Que son las tetas de Kalli Le dicen las tetas de Kalli Porque había como que Un folklore story De que había dos amantes Que en un tiempo se amaban Entonces no podían estar juntos Entonces el hombre se murió La mujer fue A donde la montaña Donde se murió el amor de ella Y ella se acostó ahí Y se murió Y dice, dice Las piedras se formaron Alrededor del cuerpo de ella Formando las tetas de Kalli Actualmente las tetas de Kalli Son geográficamente Son parte de Salinas Este Pero Eso hasta se llegó al tribunal Lo pelearon Pero bueno Este mundo lo conoce Como las tetas de Kalli Pues se quedaron Como las tetas de Kalli Pero técnicamente Están en Salinas Están como que borderline Kalli Salinas Y pues estamos Puebleteando Con nuestro Co-host Esta es la primera Rescate De nuestro Ay, te measte Te measte Te measte Si son de Kalli Que le gustan hacer Kalli Que me perdí en Kalli Pero espero que Le hice justicia A este pueblito Me fascinó En verdad que tiene una vista Súper espectacular No hay mucho que hacer Pero la naturaleza aquí Es bien prominente Y cuando uno va por las montañas Uno puede ver unas pistas Pero una pista Demasiado, demasiado brutal Subiendo para acá Para las tetas de Kalli La vista se puso Demasiado de bella Espero que hayan disfrutado este video No te olvides que te quiero con cojones Si te gustó este video Dale like Suscríbete Y si quieren apoyar A mi Little Rescue Pueden donar A webas datos Les dejo toda la información En el description box Para que me puedan apoyar A seguir rescatando Los popis Y los perros Callejeros de Puerto Rico No te olvides que te quiero con cojones Y te veré en nuestro próximo video Chequeamos Bye Para arriba, abajo, para el centro, para adentro Chau ¡Gracias! Chau